¡Yey! ¿Qué tal? Aquí The Venom 96... Eh... Un momento... Ahora me saludo, venga... ¡Olé! The Venom 96, continuamos el Let's Play del Bioshock Infinite por donde lo dejamos... No quiero comprar nada, ¿sabéis que lo dejamos donde nos apareció el bicho ese tan raro? Y nos encontramos a esta chica tan Disney, maldita Elizabeth, es una chica muy Disney. Y bueno... ¡Anda! ¡Mira, son los de la rifa! ¡Qué grande eso! ¡O entonces los salvé, oye! ¿Qué es esto? ¡Oh, un agradecimiento! ¡Me dan ropa, chaval! ¡Nuevo chaleco! ¡Bua! ¡Cógelo ya! Muchísimas gracias. Mind your mouth amongst the better. ¡Oh! ¡Cómo mola el sitio! Nunca me cansaré diciendo que este juego es... Pero visualmente precioso. Activar teatrillo. ¿Eres un duk? Un dinguit. Un dinguit. Bueno, dejémoslo a estar... ¿Dónde está? ¿Dónde está Elizabeth? Aquí. Sigamos para adelante. Lo que me interesa es... ¿Tú? ¿Me lo dices tú? Pues te callas. Eh, continúe... ¡Uy! Uno de los... ¿Están trabajando, no? Sí. Continuemos el... Joder. Es que no me salen las palabras hoy. Estoy... Anabel. Últimamente... ¿Perdona? ¿Anabel? Soy yo, Esther. Oh, no, no soy Anabel. ¿Seguro? Me llamo Elizabeth. ¿Acaso te conozco? Elizabeth. ¿Qué nombre más bonito? Ay, me deja pasar por él tu nombre, eh. Extraño. No, no, sí, sí. Extraño ha sido de cojones. Último cliente. Se cierra el parque. Atención, se cierra. Bien. Vámonos, corre. A esos patos les vendría bien ligados. Vámonos, corre, Elizabeth. Acabo de barrer. Acabo de barrer. Pues te jodes. Pero se corre más que yo. ¿Tienes algo de chucrut? ¿Chucrut? ¿Qué es el chucrut? Supongo que sí. ¿Qué es un chucrut? Uno, por favor. Quiero saber qué es un chucrut. Ah, un águila de plata. Es un vendedor de... Ah, mira, ticket. Aquí. Sigamos para adelante. Porque la historia me está encantando. Dos billetes para el dirigible primera dama. Uy. Uy. Sí, ya lo tengo. ¿Cómo deberíamos proceder? Tengo prisa, amigo. Eh, señor. Te vamos a desmontar a este botón. Entendido. ¿Eh? Ya llamaré cuando lo tenga controlado. Esto no me gusta. Enviad el pájaro. Listos para ejecutar. Perdona, ¿atiende a alguien aquí? Por supuesto. Lamento la espera. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Cogedla! ¡Alecados de mí! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué brutalidad, por Dios! ¿Cómo me hacen esto? ¡Eh, eh, eh, eh! Dejad a Elizabeth en... ¡Oh, Dios mío! Dejad a Elizabeth en pos. ¡Coyo, coño! Ah, y encima... Apartado de ella. Vale, munición de escopeta. ¿Dónde estás? ¡Elizabeth! ¡Aléjate de mí! ¡Yo! ¡Encima! ¿Encima que te salgo? Vale. Muy bien. ¿Ahora qué hago? ¡Ay! Cago en lo, oye. ¡Ay! ¡Oh, lolo, lolo, lolo! Aquí nos entendemos. ¡Buah! Nos entendemos muy bien. Muy bastante nos entendemos. Toma. ¡Eh, eh, eh, eh! Con... Con mi estirpe no te metas. ¡Madre mía! ¿Cómo nos entendemos con este arma? Si es que me cargo de un golpe. ¡Eh, tú! ¡Eh, eh! ¡Fuera! Y creo que había uno por aquí, ¿no? Persigue Elizabeth. Claro que la voy a perseguir. Joder, se me ha escapado. A ver. Voy a recoger todo lo que me den. ¡Eh, eh, eh! ¿No me dais... ¿Munición? ¿Munición? Nada. Pues no me dan munición. Botiquín. Por la pistola. Nada, ¿no? Que no me dais... De esto. Aquí, aquí, ahí. ¡Oh, Dios mío! Esto sí que es una... De estos... ¡Venga, va, 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 va! ¡Pah! ¿Te creías que ibas a salir impune? Sí, es que. ¿Quién es esto? ¡Familia feliz! Eh, registra el cadáver, es verdad. Perdonad que no hable mucho. Estoy un poquillo enfermo. No, de la cabeza, claro. Estoy un poquillo constipadillo. Y no me salen las palabras. Joder. Bien. O sea, estoy en un laberinto. Cabina del Prado del Soldado. La escucho. La escucho. ¿Dónde está? Joder. ¡Jaja de gemir y aparece! La tendré... La tendré delante de mis ojos. Si no, la veré, ya verás. Vamos para allá. Voy por la pistola que me funde. ¡Ay! ¿Mi pistola? Aquí estás. A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ya la acciono yo por ti. No jodas. ¡Sí! Puede. Pero ¿qué te creías que iba a pasar? ¿Qué? No entiendes los gastos en los que ha tenido que incurrir esa gente para mantenerte encerrada en esa torre. ¿Crees que gente así va a dejar que te vayas? Eres una inversión. Joder. Un poco más de tacto. Hasta que estés lejos de aquí. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieren de mí? No sé. Pero será la última vez que dejo que se me adelanten. ¡Dios! Menudo rajote. Déjame ver tu mano. Ah, ¿te duele? Acaba de pasar ahí. No. No se ha terminado, ¿verdad? No lo sé. Ya está. Un momento, ¿cómo se queja ahora? O sea, ha tenido armas en la mano. Ha disparado con ellas. Ha tenido todo el retroceso de esto. Y se queja porque ahora le ha tocado la mano. Supongo que más me vale acostumbrarme. Este juego... Oh, Dios mío. Bueno, me gusta este juego, pero esa coherencia no tiene. Coherencia no tiene. Vale. Me gusta demasiado. O sea, es demasiado... O sea, es demasiado servicial. No sé. Joder. Es una compañera que merece la pena tener. No sé. Alegra la vista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, Panoramix otra vez. Hijo puta. ¿Para dónde vamos? ¿Elisabeth? Verdad, dame dinero. ¿Estás enfadada? ¿Estás enfadada? ¡Uy! Joder. Está enfurruñada conmigo. Mírala. Está enfurruñada. No me jodas. Eso quisiera yo saber. Eso quisiera yo saber. Ah, que la vamos a abrir con la mano. Pero no tienes la mano jodida. Nada. O sea, se puede quejar del tacto de la mano de Elizabeth, pero de esto no, ¿eh? Dínoslo ahora, que tenemos compañías eléctricas por todos lados. Son máquinas de sales. ¿Qué es esto? ¡Epa! ¿Qué haces? Ah, me ha recargado todas las sales de putis. Hostia puta, este juego es... Ah, ¿a mí nosotros? ¡Porecilla! ¿A dónde vamos? Ah, para allí. Ah, no. Yo quiero avanzar, ¿eh? Elizabeth, no me apetece volver a la cabina. ¿Qué voy a buscar ahora? Pos, acciono la palanca. ¡Dios! ¡Uh! Bien. Podrías esconder un poco el arma, no sé. El falso pastor anda suelto por las calles de nuestra bella ciudad. Sufrirán la vergüenza de permitir que sus mujeres... Lo mejor es que nadie se da cuenta que soy yo porque... No, no tengo un arma en las manos. No. No tengo un arma en las manos. No la tengo, ¿eh? Señor, no tengo un arma en las manos. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Era policía la hostia! Venga, va. De uno en uno he dicho, ¿eh? Bueno, no lo he dicho, pero de uno en uno mejor, ¿vale? Me viene mejor que vayas de uno en uno. ¿Me vais a obligar a sacar el armatoste? ¿Veis? Y dos de un tiro. ¡Eh, eh, eh, eh! A ella ni el pelo le toquéis. ¡Vamos! Un poquito más y a punto un poquito menos. Un poquito menos. A ver... ¿Qué te pasa a ti? ¿Ves? Si ya estás fuera de juego. ¿Qué tiene? Ah, la pistolita. Dame. Anda. Perrito caliente tenía, cabrón. Pues si se paraba a comer. ¿Qué es esto? ¿Otro perrito caliente? Pues me lo como. Sí, sí. Este juego te dice, come todo lo que hay en el suelo. Hola. Espera, ¿tú tienes munición? Munición de metraedor aquí. Tengo demasiado dinero. Compra. Hasta el máximo. Así me gusta. Gracias. Me encanta, me encanta el... Uy, un... Pero para nosotros no. Anda, entra. Para nosotros no hay cola para nadie. Aquí está. Toma el puñetazo que le he pegado con la mano jodida. Y no deja de quejar sin... Su mano es milagrosa, eh. O sea, se queja un momento de que... Ay, me duele un poquito, pero tiene armas, pega puños a los botones, le pega de todo. O sea, hace de todo con esa maldita mano y no se queja nunca. ¿Qué ha hecho? ¿La va a coger? ¡Abriré un desgarro! ¿Qué haces? ¡Holo! Es un desgarro. Solía abrirlos constantemente en mi torre. ¿Qué es un desgarro? Es como... Una ventana. Una ventana a otro mundo. La mayoría de las veces son muy sosos. Una toalla de otro color, té en vez de café. A veces ves cosas asombrosas. Té en vez de café. Y entonces lo abro del todo. ¡Que te quedas ahí! ¡Corre, entra aquí! ¡Corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Dios mío! Eres la puta ama. Puedo apañarme con lo que surja. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Qué tirones me está dando el juego! ¿Después de esto me ha dado un tirón? ¡Eh! En serio. Eres la puta ama haciendo eso. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Son trofeos? Me está dando unos tirones. De hecho, son muy raros, ¿eh? ¡Hostia! Se ha escuchado súper retrasado el audio. Se está escuchando muy mal. ¡Oh, Dios mío! ¡Se está desintegrando! Ah, pues no. ¡Caballo salvaje! ¡Oh! ¡Anda! No me va tanto con los demás, pero bueno. A ver, un segundito. Bueno, espero que se normalicen así. Sigamos para adelante. Le daremos una lección a Cornelius Slade. Ya sé que todos habéis llegado a ver a Cornelius Slade como una especie de héroe. ¡Ya verás! ¡Hola! Y fue tan tranquilo. Venga, vamos a venir aquí. ¡Dios mío! Este poder es mejor que lo que pensaba, ¿eh? No me lo esperaba tan OP. ¿Qué es esto? ¿Qué me ha pasado? No sé qué es lo que me ha pasado, ¿eh? Pero... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Está maldita. Solamente OP este poder. Toma. Toma. Es que la escopeta es de lo mejor. Eso sí, necesito un poco de vida, ¿eh? ¡Me pongo cubierto! ¡Pumba! ¿Te ha servido para algo? ¡Uy! Que siguen vivos. Mierda. Van a aparecer de bichos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mierda. Me matan. Me matan. Me matan. Me matan. Me matan. Por favor. No, 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 no. Inevitable. Lo dejamos por aquí. Si no, porque esto parece un punto de control. Lo dejamos por aquí y... Sí, venga. Hasta el siguiente capítulo. Seguidme en Twitter. Siempre está en la descripción y... Venga. Un gran saludo a todos. Tienes Moré. He ya a otro. ¡XS! I...